Hola amigos, bienvenidos a mi amantes de series turcas. Queridos seguidores de Magazine En Español, en este video os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe, no olvides suscribirte a Magazine En Español Canal y activarlas notificaciones, puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Gracias Andel, una de las actri favoritas de Turcu es un nombre que no deja de estar de actualidad no sólo por su carrera sino también por su vida privada. Recientemente su hermana Gansela ha estado bajo la lupa del mundo de las revistas y los medios de comunicación. Aquí los detalles de esta sorprendente historia asterisco asterisco estrella brillante de la familia Andel asterisco asterisco de su corta edad se ha convertido en uno de los actores más reconocidos y queridos de Turcay que empezó su carrera como modelo y luego se adentró en la de actor. Dio un gran salto en poco tiempo se ganó la admiración del público con su exitosa interpretación en numerosos proyectos. Sin embargo el éxito de Enel no se limita su carrera sino que también llama la atención por su C. Lazos con su familia asterisco asterisco. Lazos de hermandad Gansel asterisco. Asterisco. Hersel uno de los miembros más jóvenes. De la familia de Enchel creció a la sombra de su hermana mayor sin embargo. Hersel que desarrolló su propia personalidad y estilo con el tiempo. Empezó a hacerse un hombre en el mundo. De las revistas fascinó a sus seguidores. Con. Sus impresionantes publicaciones y sus. Actitudes sinceras especialmente en sus. Cuentas de las redes sociales asterisco. Asterisco explicaciones de la hermana. Confesiones de última hora de Gansel. Asterisco asterisco recientemente los. Rumores que circulan en los medios de. Comunicación y en el mundo de las. Revistas giran en torno a la vida. Privada y las relaciones. De mientras Gansel guardaba silencio. Sobre este tema finalmente rompió su. Silencio e hizo. Importantes declaraciones Gansel. Respondió a los rumores sobre la vida. Privada de su hermana y desmintió las. Noticias infundadas también hizo. Declaraciones sinceras sobre el mundo de. Geren asterisco asterisco. Énfasis en los. Lazos familiares expresión significativa. De ganar asterisco asterisco Gansel. También hizo hincapié en los lazos con. Su familia y definió de forma especial. La relación de hermandad con Ande. Erchel el apoyo y la sinceridad del dúo. Destacaron como una de las. Características más importantes de la. Familia Erchel Gansel expresó su orgullo. Por el éxito de su hermana y afirmó que. Siempre está a su lado asterisco. Asterisco solidaridad de la familia. Asterisco asterisco estas declaraciones. De Gersel hermana de Anel revelaron una. Vez más la solidaridad y sinceridad de. La familia Ande y considerada una de las. Estrellas más brillantes de la familia. Continúa esta solidaridad con su hermana. Gansel sé la sinceridad y el apoyo del dúo. Son seguidos con gran interés en él. Mundo de la revista las declaraciones. De última hora de Gansel han reforzado. Aún más los lazos que unen a las familias. Y queridos seguidores hemos llegado al. Final de Magazine en Español bio queridos. Amigos amantes de Ande queremos. Transmitiremos las novedades sobre Ande. Queremos a vosotros Magazine en Spawn. Valiosos fans manténgase en sintonía. Para tener acceso instantáneo a las. Últimas. Noticias suscríbete a Magazine en. Español Canal y comparte el vídeo activa. Las notificaciones para ser el primero. En ver nuevos vídeos y recibir. Notificaciones mantente. Música. Sano. Música. Foren.